Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la laguna Y con la nota rápido nos dieron las 3 Perreamos todas las noches y nos dormimos a las 10 Ando rezando el adiós pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la laguna Y con la nota rápido nos dieron las 3 Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10 Ando rezando el adiós pa' repetirlo otra vez Dime, 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 beba Fecha de ir y te paso a buscar, yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llego. Río de botellas de champán de la pala brindar, pero solo escucho como la de mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate, no se combina con la mesa de granate, no hay otro por más que yo estaré. En la noche sin ti duele, dénme la mente de la cosa y todos los míos, que ya no quiero nada, quiero ser contigo. En la noche sin ti duele, en la noche sin ti duele, dénme la mente de la paz, yo le llego donde los demás, yo le llego donde los demás, yo me llego donde los demás, yo le llego donde los demás, Y nos ponemos en la luna, empezamos a la luna Y cuidaron tan rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, te va, fecha y hora y te paso a buscar Yo le digo donde los demás, tú sabes que no le llegan Río, dos, tres, champán, de las cuantas brindar Pero solo escucho como la de mi corazón Cuando ve ese cuerpo escaparate Entonces combina con la mesa de granate No hay otro por más que yo traten Río, dos, tres, champán 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 Gracias.